Con el permiso de la presidencia, a nombre del grupo parlamentario del PRD, fijo la postura a favor del dictamen que hoy nos presenta la Comisión de Turismo en materia de turismo accesible. Agradezco de manera particular a la diputada presidenta, a mis compañeras y compañeros integrantes de la Comisión de Turismo por la apertura y sensibilidad para mostrar, para la sensibilidad mostrada para analizar esta importante iniciativa y esta reforma para beneficio de las personas con discapacidad. Para el PRD el turismo es un derecho, no es un privilegio. Este es el espíritu de esta iniciativa que presentamos en diciembre pasado y que posibilita a nuestro país contar con una política nacional en materia de turismo accesible. Esta política nacional tendrá por objeto que las personas con discapacidad accedan y disfruten en igualdad de condiciones de la oferta de servicios, productos y entornos turísticos. Nuestro objetivo también ha sido siempre reconocer derechos en las leyes y promover diversas acciones afirmativas a favor de sectores de la población que se encuentran en desventaja social. En el caso que nos ocupa a las personas con discapacidad, a través de diversas acciones de gobierno, accederán a los diversos beneficios del sector turístico, entendiéndose esta actividad como un derecho y no como una mera prestación de servicios. En esta modificación se da cumplimiento al artículo primero de la Constitución, al tiempo que se reconoce la atención especial de un sector de la población históricamente excluido. Cuestión que no es menor, pues se trata de un universo de más de 5.700.000 personas con discapacidad en México y si hablamos del mundo, hablamos de mil millones de personas. Lo anterior adquiere mayor relevancia si tenemos en cuenta que el turismo es uno de los sectores económicos de mayor relevancia para nuestro país por el volumen de inversión, el empleo generado, la capacitación de las personas y la captación de divisas. También el turismo contribuye al desarrollo regional y nacional. Basta señalar que en el 2015 el turismo constituyó la quinta mayor fuente de ingresos de divisas para el país. Algunas acciones en particular de esta política nacional en materia de turismo accesible que deberán desarrollar los gobiernos y los prestadores de servicios turísticos podrían ser las siguientes. Disponer de instalaciones, infraestructura y transporte accesible. Difundir la información sobre instalaciones y servicios que se ofrecen en lenguaje para personas con discapacidad. Creación de infraestructura carretera y de transporte accesible con las señalizaciones necesarias. Disponer de actividades para las personas con discapacidad en sitios de interés turístico y sitios culturales. Contar con personal capacitado para atender las necesidades de los usuarios de servicios turísticos con discapacidad. Y procurar la oferta de servicios turísticos a personas con discapacidad a precios accesibles. En suma, con esta política nacional de turismo accesible se disminuirán brechas de desigualdad y tendremos acciones que se apliquen en beneficio de las personas. Tendremos la oportunidad de construir una política de turismo que sea accesible y que no discrimine a las personas con discapacidad. Asimismo, reconocemos las acciones que ya la Secretaría de Turismo ha emprendido en esta materia. Reitero mi agradecimiento a todas y todos los compañeros de la Comisión de Turismo. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputada Contreras Julián. Gracias.